Sé responsable de tus actos. Es una sabiduría. Eso te va a liberar de muchas cosas en la vida. En un mundo de tanta maña, de tanta excusa, de tantas justificaciones, esto no es popular decir. Sos responsable de tus actos. Sabes muy bien cómo te vestís, sabes muy bien lo que miras, sabes muy bien lo que hablas, sabes muy bien lo que escuchas. Sé responsable, cortalo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos primero. Y después dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los faltos testimonios y la blasfemia. Claro, pues yo primero tengo que pensar antes de matar, antes de adulterar, tengo que justificar primero el acto. Estoy hablando a cristianos, en lo mundano, ni piensa. Y cuando nuestra fe está débil, la concupiscencia gana. Por eso dice al principio, que nos falte tu fe, que nos falte tu fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!